Hey que onda la gente de generic aqui y pues bueno el dia de hoy les traigo un gameplay muy cortito es simplemente para dar unos anuncios es Red Dead Redemption, es una partida de la partida esta empezada pero entonces no alcance a ganar, disculpen si todavía sigo algo enfermo pero bueno espero disfruten del gameplay de fondo y lo unico que quería comentarles era de que voy a estar ausente voy a ir a México durante estos días me voy hoy viernes, sábado, domingo y lunes, hasta lunes revés por Estados Unidos no se si me va a llevar el Xbox TV, a lo mejor, probablemente si me lo lleve pero no me voy a llevar la capturadora porque pues que hueva la neta entonces como para 4 dias, osea x no, todavía si me opero un mes o si me la llevo pero nada, 4 dias no vale la pena aquí me digo curano el batillo este como me tenia dandole vueltas a la piedra esa pero bueno, y si era simplemente para avisarles eso y pues para decirles que, que, que no se, pues no se si vieron el video pasado que, que, hice igual un gameplay de Free For All en Red Dead Redemption y me gustaria que pasaran a verlo, si no lo han pasado a ver eh, la verdad es que, no se, a veces como que decepciona, no? porque ese video tuvo, tiene creo que 5 likes entonces, no se, a veces en serio como que decepciona, no? que tu leches ganas un juego y mas que, es el juego en el que ahorita te estas divirtiendo osea, es el juego que me gustaria traerles gameplay y cosas asi pero pues no veo, no veo una respuesta de ustedes, no? osea, como les digo, 5 likes, es como que, no se pero, no nos preocupen con eso de que no, no me voy a, no voy a este, no voy a, no voy a estar activo durante 4 días, este los tinker, los, los tinker, los, los dual random que tengo con tinker, ya, ya estan de hecho, probablemente mañana, mañana los, los publiquemos pero pues les digo, queria que mas gente viera estos, estos, estos videos de Red Dead Redemption que tengo y, y pues como les dije, no? es en el juego ahorita en el que me estoy entreteniendo bastante y pues la verdad si, si, si me decepciono poquillo que nada mas llegar a los 5 likes, a pesar de que les mando un mensaje a mis amigos de Xbox Live y, si tu no me tienes agregado donde este, pues quiero que sepan que rara veces spameo a mis amigos de Xbox Live es, son con videos importantes, no? y pues el video pasado era uno, osea, queria ver que tal, no? el, 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 que tal, que les parecia a Red Dead Redemption del canal y si les, les mando un mensaje, osea, y me parece, tambien me decepciona que, tengo 100 amigos de Xbox Live y, y el video llego a 5 likes, osea, donde esta el apoyo, porque, que me entienden? y, lo que me da risa a veces tambien, es que pues en mi lista de amigos hay varios youtubers, no? y, y pues cuando ellos me mandan un mensaje pidiendome que, no? que pasen a ver este video, pues ay bueno, osea, no me cuesta nada me paso su video y, 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 pues le doy un like y les digo, yo tengo, tengo 100 amigos, osea, ya a 100 personas les mande el mensaje y, y 5 likes, osea, pero, pero pues bueno, no? que se le puede hacer? por cierto, esta habilidad que estan viendo asi como que de una camara lenta, se llama, Dead Eye creo que se llama y pues es la habilidad, es una, de hecho es la barrita roja, ah, en el mapa, no se si la pueden ver, es la barrita roja, ahorita la tengo como a la mitad la usas, eh, presionando una de las palancas, la derecha, y te la pone, dicen camara lenta y, entonces, usadas el gatillo, te marca, no? como podrán ver, te marca, no? cuantas veces le vas a disparar y a de ahí le, le, le sueltas el gatillo y dispara a ti bien rápido esa habilidad, pues no se si hace rato vieron la de usted para matar a uno que estaba de lejos y estaba en el techo entonces para cosas asi la, la puedes usar, no? pues no man, eso asi para mamonearte en cuanto mires a uno, para que no sepa ni como lo hiciste pero si, eh, eso seria, eh, creo que eso seria todo, aqui ya empezó la musiquia de que ya se acaba el y, pues yo digo, como, como dije anteriormente, si puede enrolarse este video, este y el video anterior, no? los celuetes de redemption que son me, me gustaría traer este tipo de videos al canal, pues, que, pues, hicieran una, una mejor respuesta, no se lo que ustedes entonces, si, creo que eso seria todo, aqui el gameplay ya me los acaba, los voy a dejar con lo que resta del gameplay y pues espero les haya gustado, ya saben, comenta, rola el video, si, si puedes y, y tu like, no? porque no? entonces, si, pues, nos vemos el, 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 el lunes, el lunes cuando regrese y a ver que video traemos bueno, hasta luego gente